Si está ahí ¡Colores! ¡Mira el gol que le metí! ¡Mira el gol que le metí! ¡Para que me respete! ¡Mira el gol que le metí! ¡Mira el gol que le metí! ¡Mira el gol que le metí! ¡Ahí lo va a quitar ya! ¡Lo va a quitar ya! ¡Se los voy a grabar para que ustedes vean el gol este! Déjame ver ¿Eh?